Bueno familia, buenas tardes. Por aquí es su amigo Kunda de Durán. Un día más con usted para darle a cabo algunas explicaciones referentes a algunas cosas esas de las que como siempre digo están a la vista pero no las vemos. Hoy vengo a hablar de un tema que también es importante, es controversial y es de mucha, no sé, incertidumbre, por llamarlo de algún modo para las personas en lo referente a qué tiempo dura un astral sobre la persona. Miren, tenemos que tener en cuenta que nosotros los seres humanos con el tema del libre albedrío y esas cositas somos los que tenemos la capacidad de llevar a cabo la funcionalidad que se nos dictamine en cualquier tipo de adivinación en el sistema oracular que sea. Entonces, ¿qué pasa con esto? Vamos a partir desde el punto de vista de Ifá, porque siempre hablo de punto de vista de Ifá porque es una práctica mía y es una de las más populares y de las más, de las de mayor manifestación en el mundo, ¿no? Dentro de lo que son los oráculos. Cuando nosotros miramos la temática de Ifá, tenemos que tener en cuenta de que siempre hay dos factores que son primordiales a la hora de determinar cómo está el astral temporal de alguna persona o el astral definitivo de alguna persona. Este tema de los astral temporal definitivo está marcado generalmente por un orduifá, que este orduifá siempre se reproduce a partir de la unión de dos signos, crean uno, que es lo que se llama homo lugo, y cuando se mantienen los dos signos en la misma pata, los dos signos, crean lo que se llama un ordu meji. Los ordu meji son los reyes de la religión y son dieciséis. Como estos dieciséis emanan los mensajes, a partir de ahí, de esos dieciséis nacen las combinaciones, entonces se le ha acreditado la cantidad de dieciséis días a la durabilidad de una manifestación encima de lo que es el plan de destino de una persona, ¿no? Cuando es temporalmente. Entonces, la otra parte significativa es que Hecho tiene dos números de manifestación que conforman un tercero, que es donde empieza el desequilibrio fundamental. Un número de esto es tres, ¿me entiendes? El tres es el primer número de desequilibrio, que es el número de leyó. El otro número es el siete, que es otro número de desequilibrio, que es el número que entra a jugar un rol después de que tres viene doble. ¿Me entiendes? Tres más tres da seis, y uno siete. Entonces, estos tres, multiplicado por estos siete da veintiuno, y veintiuno es más que cuando tú... Numéricamente, el diez megua, el número diez megua. Entonces, por eso es que se conoce el término cuando una persona llega a los diez años de consagración, de diez a diecinueve años, se le dice al agua. Dice, cubierto por diez o más años. Cuando cumple veinte, en adelante se le dice al agua, al agua. ¿Me entiendes? Que tiene veinte años o más de consagración. A la vez que la persona es al agua, al agua, entonces viene el uno a cubrir estas dos décimas, y se le acredita a Eshu que el número suyo de creación por multiplicación de manifiestos es veintiuno. Entonces, dicen que un astral de una consulta dura dieciséis a veintiún días. Eso es una explicación desde el punto de vista de lo que sabemos y amparado en esta teoría que les estoy diciendo. Más sin embargo, tenemos que tener en cuenta de que los signos no vienen por ti a la tierra. Los signos vienen y te dejan el mensaje que ellos entiendan en el momento que están pasando. ¿Me entiendes? Porque los signos nunca se detienen. Cuando los signos se detengan es porque la tierra se detuvo. Mientras la tierra esté caminando, los signos están caminando. Mientras los signos están caminando, cada consultado va a buscar un mensaje y le van a tirar una foto en el momento de que el signo X que sea pase por delante, pase por encima de él, y el oráculo que vaya a buscar el mensaje en ese momento suba, vaya al cielo y baje con ese mensaje, entonces el signo que esté pasando es el que le mande el mensaje a la persona. Este mensaje va acompañado por una oración astral, por una oración profética. Esa oración profética es la que dice sobre qué situación astral estamos en ese momento transitando, ya sea iré u osorbo. Y en consecuencia de lo que sea, marca lo que haya que hacer, la idea que se encarga de defendernos, o la idea que se encarga de proporcionarnos, etc. Entonces, cuando el libre albedrío entra a jugar su rol en estas situaciones, generalmente cuando las personas vienen a un osorbo, como osorbo es quien advierte de la parte negativa, las personas corren a hacerse las cosas. Cuando la persona viene a iré, ¿me entiendes? Como iré es bien otorgado por la necesidad, la persona tiene tendencia a relajarse un poco más, a acomodarse, y en muchas ocasiones ni siquiera a hacer lo que se le fue marcado. Entonces, cuando nosotros nos hacemos una consulta, señores, dentro del marco del tiempo de una consulta a otra consulta, es lo que marca el tiempo que te va a durar un astral sobre ti. Y no es que sea 16 o 21 días específicamente, como se dice, ¿me entiendes? Debido a esto. Porque si nos ponemos a mirar, y miramos esto numéricamente, y fa tiene 256 signos derivados de estas 16 combinaciones. Entonces, cuando uno venga con un signo, que es el signo 197, por ejemplo, numéricamente, ¿me entiendes? El signo 197, entonces el astral te va a durar 197 días. Si te miras con el signo 210, el astral te dura 210 días. Entonces, yo pienso que mirarlo numéricamente puede ser un punto de partida en lo referente a buscar el modo de que la persona, ¿me entiendes? Trate de imponerse al libre albedrío y saber que en un marco de tiempo, lo más rápido posible, debe buscar el modo de llevar a cabo las obras o los alboses pertinentes que le puedan haber marcado, sea cual sea el oráculo que hable. Pero no es que numéricamente sea exactamente así. Entre una consulta y otra consulta, es el tiempo que dura un astral. Entonces, por ejemplo, cuando hay casos de enfermedad, de gravedad, en muchas ocasiones, el mismo orula de histamina, o los ocha de histamina, que se debe consultar cada equis tiempo, según el ángel de la guarda de la persona y quien lo aplica así, y es quien lo aplica según el orisha que sea fundamental y de poder en el ángel, en el signo de vida de la persona. Ejemplo hipotético. Una persona puede ser Osheturá, por ejemplo, y ser hijo de Yemayá. Esto es un ejemplo hipotético que estoy poniendo. Pero en Osheturá sabemos que los chinchés, los santos que más fuertemente hablan, son hechos de Leguá, Oshun y Xangó. Entonces, dentro de esta gama de orishas, tú puedes buscar alguno de estos representantes y cada un tiempo X de la numerología de estos orishas, hacerle consulta al enfermo grave. Por ejemplo, se le pregunta a Orula, ¿este enfermo está grave? ¿Qué sé yo? La problemática que tiene está en su interior, su sistema endocrino o digestivo o reproductor. Entonces, me parece que ahí lo más adecuado es preguntarle si debemos hacerle consultas consecutivamente cada cinco días, con cinco días de diferencia, porque cinco días es la marca Oshun, para que esta santa astralmente se sienta representada numéricamente y vayan caminando en un ciclo de quinquenios, ¿me entiendes? O sea, un ciclo de quinquenios, de quinteto, de día, para ir resolviendo, solucionando las cosas y que enérgicamente, por números, Oshun se manifieste. Fíjate que se percatan cuando nos hacemos santos, en cada casuera de grabatorio no se le pone el número jerárquico del orisha, del osha, se le pone el número jerárquico porque lo que hace es que numéricamente hace que la espiritualidad de ese santo, ¿me entiendes? que se sienta a gusto, y es el número que lleva el santo en Otase. Al ser el número que lleva el santo en Otase, suponemos, viéndolo hipotéticamente, que cada Otase es un paso, ¿me entiendes? O un día que va a ir funcionando con cualquiera de las deidades o de lo que se vaya a hacer, pero por ejemplo, Otase número uno dice, Vale, a los cinco días, la Otase número dos va a decirte, y de Siguayú, lesió Batalá, unició Batalá, muy bienes, vale. Eso está diciendo que hay una evolución de salud que un Batalá va a proporcionar, pero Batalá quiere a cambio que le den de comer. A los otros cinco días se vuelve a mirar, y la Otase número tres se manifiesta, y dice, bueno, ahora que hay un Irene Uyoko, voy a leerle, le se hecho el lenguaje, o ni se hecho el lenguaje, el bochuré, le dice que, bueno, el lenguaje está dando un bien de asiento y de estabilidad, ¿entiendes?, a sus pies, y que quiera un bochuré delante de él, que limpiarse con los ministros, etc., etc. Y así sucesivamente, y muchas veces cuando hay enfermos graves, se busca con qué deidad del ordu de la persona, ¿me entiendes?, se puede interactuar numéricamente para conseguir cosas, ¿vale? En otros casos, no es tan así, las personas tienen que tener en cuenta que si tenemos un signo que dura 16 a 21 días, entonces el signo de vida de cada persona, y el signo que te mande cada santo, entonces qué tiempo de durabilidad tendrías, ¿me entiendes?, no creen, porque entonces el signo va a ser igual, ¿me entiendes?, porque siempre que nosotros hacemos una adivinación, ya sea en ceremonia, o ya sea en consulta, ojo con esto, se va a llamar, ozor de rumale, o se va a llamar un tefá, ozor de rumale o cuel, ozor de rumale y quín, o un tefá, que es manejar y fá, es lo mismo que el ozor de rumale y quín, entonces cuando hablamos de ozor de rumale y quín, o hablamos de un tefá, es lo mismo, van a ser los mismos signos, van a ser las mismas oraciones proféticas, y van a ser las mismas cosas, ¿qué pasa?, que una adivinación se queda viviendo contigo, juega un rol, y juega un rol en algún departamento de vida, tuyo, ya sea en el cuerpo, o ya sea en el espacio, ¿me entiendes?, en el entorno, y con ese rol que vas a jugar, se queda pernoctando en tu vida, con el consejo que te dio, pero te dio el consejo un día, entonces, ¿cómo sabemos los días que dura este consejo?, si es lo mismo, entonces las personas que se vienen a consultar, tienen que tener en cuenta, de que quien dictamina, ya sea en consulta, ya sea en recibimiento, sea en lo que sea, es orí, y orí es una edad que nunca nos abandona, es una edad que nace con nosotros, y con nosotros muere, por eso siempre la pregunta, hay que hacerla en la frente, sea cual sea, el ceremonial que se haga, la consulta que se haga, el recibimiento que se haga, orí es quien determina, quien interactúa directamente, a la hora de dar respuestas, ya sea con isbo, ya sea directo, ya sea con inquine, con ecuel, con dilogum, con lo que sea, orí es quien se comunica, orí es quien dictamina, orí es quien dice, ¿me entiende?, quien comunica a su cuerpo, los hechos que están presentes en nuestro cuerpo, ¿me entiende?, le mandan todo un mensaje a orí, que tienen una comunicación directa, y orí es el que le dice al oráculo, lo que el cuerpo necesita, lo que está pasando, que se yo, y el oráculo viene con el mensaje, ¿me entiende?, en combinación con la energía que orí le transmite, entonces, mientras nosotros estamos vivos, orí siempre está funcionando, o sea, una consulta no tiene un tiempo determinado, para tú decirle a alguien, no, el astral te dura tantos días, porque muchas personas me han preguntado, tienen dudas, y la duda está referida a lo primero que les expliqué, que se miran y me dicen, ay boludo, pero es que yo me miré, y no me he hecho las cosas, no he podido, y ya están a pasar los 16 días, si tú no has podido hacerlo, es porque no has podido, las idades siempre te van a proporcionar la posibilidad, de cuando tú estás para hacerlo, de una forma u otra, ellos te van a dar las herramientas, para que tú puedas, ¿me entiendes? Si no estás para hacerlo, ellos van a esperar que tú resuelvas las herramientas, para hacerlo cuando tú puedas, y si no lo haces, no hay herramientas, y no se hace, y en muchas ocasiones, lo que pasa es que el astral, se, se, ¿cómo se llama? Se, se sobrecarga, y entonces, en otras ocasiones, generalmente, se duplica, la, 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 el sacrificio, que te va a exigir la idea en cuestión, que te va a resolver el problema, duplica el sacrificio, porque no lo hiciste pudiendo, en tiempo y forma, entonces, ¿qué pasa con esto? Si nosotros decimos, 16 días, pero no tienes el dinero para hacer el esbo, y tienes, y tienes, y tienes necesidad de hacer el esbo, y en 16 días, no puedes, pero tú quieres, y los orillas saben que tú quieres, ellos mismos, no te proporcionan, en 16 días, la posibilidad de hacerlo, que a lo mejor lo puedes hacer a mí, ¿entiendes? Cuando un signo viene, y te da un mensaje, es un mensaje de vida, es vital, es de crucial importancia, agregarlo, a nuestro, a nuestro plan de destino, ah, bueno, que es lo que marca, lo que marca la diferencia, por ejemplo, en un marco de tiempo, entre consulta y consulta, los tabúes, o eues, que pueda tener un signo X, por ejemplo, a lo mejor, tú te ves con un signo, que te dice, que no puedes comer calamar, por ejemplo, y, y si no es un signo, para toda tu vida, no te puede, no te quita el calamar, para toda la vida, pero entre un, entre una consulta, y otra consulta, no debes comer calamar, después que la otra consulta, llegue a tu vida, y el signo, no tenga nada que ver con eso, ya puedes empezar, a comer calamar, porque ya tu, tu mensaje, es diferente, ya otro orisha, viene hablando, otro ordu, viene hablando, y otra, otra oración profética, debe venir hablando, entonces, ya en consecuencia de eso, los tabúes, o los ewe, son los que si, hay que, son los que, no, no tienen una, una validez, persevera, a no ser, los que si son, en los, en los signos, que son de por vida, porque esta idea, como bien les expliqué, a cada redundancia, que se va a quedar, en tu entorno, haciendo un, un, una, una acción de vigía, ya es así, va a estar siempre ahí, pero en las consultas, de rutinas, caballero, no tienen días, para que el astral, dure un tiempo, o es, el tiempo, que dura un astral, de una consulta, sobre una persona, el tiempo, entre que una persona, se consulta, y se vuelve a consultar, ese es el tiempo, si te consultas ahora, y te vuelve a consultar, a los 25 días, esta consulta de hoy, te va a durar, 25 días, ¿me entiendes?, sobre ti, directamente, ese astral, entonces, tenemos que ver, esto es una cosa, que es un poco, más profunda, una cosa, que tenemos que, que, que no se las puedo explicar, por aquí, porque salía algo, muy profano, pero si, los avalados, que me estén viendo, hay una regla, que se llama, regla de OGG, y esta regla de OGG, nos ayuda mucho, en estas funcionalidades, ¿me entiendes?, a la hora, de las consultas temporales, y a la hora de eso, por eso es que, cada persona, cuando tiene mano de orula, y se va a consultar, inclusive, si se encuentra un babalabo, por la calle, que él sepa que es babalabo, y el babalabo, le pregunta a su signo, la persona, le debe decir el signo, no le tiene que decir el signo, pero le debe decir el signo, a cualquier babalabo, ¿por qué motivo?, porque con tu signo, es con el único, que nadie te va a hacer daño, ¿me entiendes?, si pueden saber tu debilidad, pero tu signo no va a dejar, si tú haces las cosas, como tienen que hacer, porque cada, cada, cada roto, tiene un cosido, para eso tenemos los signos, y nos van enseñando, nos van guiando, entonces, tú le dices a cualquiera, mi signo es tal, y la persona sabe, que a lo mejor, en tu signo, la debilidad está, pero ese signo, como es tuyo, o tú ostentas el don, de haber, haber recibido una idea, que bajó tu vida por ahí, o tú bajaste a la vida, de terrenal por ahí, tiene la solución, para cada problemática, de gravedad, que pueda manifestarse, entonces, con tu signo, es con el único, que nunca te van a poder hacer daño, existen 255 más, para hacerte daño, entonces, eso que la gente dice, no, me dijeron que mi signo, no lo puedo decir a nadie, es roca rafal, es roca rafal, por qué motivo, porque hay una, una cosa que dice, que existe, y yo ni ita, y yo ni ita, quiere decir, día de ita, o sea, un día de una ceremonia, donde se le habla ita a la persona, pero, ita y malé, quiere decir, que ita, es el consejo, que viene, de, de la tierra prometida, y malé, y, y, y siempre, está abierto, ita siempre está abierto, por eso es que nosotros, tenemos la posibilidad de estudiar, en varias cosas, y saber cosas consecutivamente, de nuestros signos, de nuestras prácticas, que no sabemos, porque esta religión es infinita, al ser infinita, nadie tiene la verdad absoluta, yo no tengo la verdad absoluta, el otro no tiene la verdad absoluta, yo tengo un refrán, que yo siempre me lo aplico, que dice, existe mi verdad, tu verdad, y la verdad, entonces, por eso es que los religiosos, no deben ocultarle sus signos, a ningún babalagua, porque un babalagua, a lo mejor, que a lo mejor, no sabe, mucho, tal vez tiene, es joven, tal vez no sé qué, pero a lo mejor, tiene el mate de tu signo, que yo con mis 19 años, y fa, no soy capaz de dártelo, y a lo mejor, un muchacho, que tenga dos días, o dos años, y fa, te dice, en tu signo, hay que hacer tal cosa, y tú dices, ¿cómo? y vas a ver a tu padrino, padrino, me dijo un muchacho, que me tiene que hacer tal cosa, entonces uno va, interioriza y se busca, y dice, coño, verdad, quien te lo dijo, un muchacho, pero tiene dos años, y fa, coño, y ború, que bueno, menos mal, porque yo no lo sabía, ¿me entiendes? Entonces, a los babalagua, que tú conozcas, que son babalagua, siempre, le debes decir tu signo, ¿me entiendes? Tú le debes decir tu signo, no, eso de que no se debe decir el signo, es una cosa, a mí me parece, de mi punto, de mi punto de vista, fíjate, algo egoísta, por parte de los padrinos, que le dicen su signo, no se le dice a nadie, ajá, otra cosa diferente, es andar dentro de tu, dentro de herramientas, religiosas, en tu herramienta religiosa, no puede andar nadie, que no sean tus mayores, pero saber tu signo, si para eso, por lo menos nosotros, en IFA, damos una tablita, que es como un DNI, es tu identificador, como religioso, para como tú no vas a saber leerlo, o que te puedo olvidar el nombre, es para que lo enseñes, y las personas sepan, cuál es tu signo, cuál es tu agencia de la guardia, y te pueden argumentar, algún consejo más, porque ITA siempre está abierto, ¿entiendes? Entonces, como ITA siempre está abierto, ¿cómo tú crees, que podemos tener, un tiempo X, para que marque, el astral, el astral de una consulta, en la vida de una persona, ¿me entiendes? Entonces, me parece que tenemos que tomar medidas con eso, y saber, que no se asusten, si tú quieres hacer algo, tú quieres hacerlo, porque de verdad, tienes intenciones de hacerlo, volcada a tus energías, para resolver el problema, y hacer las obras, los sacrificios pertinentes, y no puedes hacerlo, en un marco de tiempo, de 16 días, es porque la Deidad, no necesita, que lo hagas en ese marco de tiempo, porque cuando tú no necesitas hacer, ella te lo proporciona, siempre, de una forma u otra, te lo va a proporcionar, ¿me entiendes? Cuando vea tu ahínco, tu dedicación, y tu entrega, ¿me entiendes? Por lo demás, y por hoy voy, y por hoy voy, salud y cosas buenas, caballeros, estoy y fa para el mundo, déjenme su like, por favor, y su comentario, yo necesito eso, grandemente, ¿me entiendes? Que eso me ayuda mucho, oigan familia, los quiero, los quiero mucho, y su bolo.